1, 2, 3, 2, 1, vamos No controlaba casi nada, nada en mí Era ronda y de la ansiedad No le apuntaba nunca lo que iba a decir Y todo salió mal Me levantaba a veces sin querer vivir Y atrás creyéndome super mal Pero encontré cuando te conocí A mi mejor mitad Y hoy puedo volar Abrazado en tu suelo no puedo ayer Volar, volar Hoy yo siento en ti mi libertad Volar, volar Se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar Y ya renuncio esta pena y se acaba Junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti puedo volar Tú eres la razón por qué yo creo en Dios El motivo por qué luchar Y es que encontré cuando te conocí Lo que debía encontrar Volar, volar Y hoy puedo volar Y hoy puedo volar Abrazado en tu suelo no puedo hallar Volar, volar Hoy yo siento en ti mi libertad Volar, volar Se me acaban los días y llego hasta el cielo Se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar Y ya renuncio esta pena y se acaba Junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti Y puedo volar Y puedo volar Volar, volar Volar, volar Volar, volar Se me acaban los días y llego hasta el cielo Volar, volar Y ya renuncio esta pena y se acaba Junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti puedo volar Y ya renuncio esta pena y se acaban los días y llego hasta el cielo Sigo mi voz Vuelvo a soñar Mi vida una vez más Suelto el pasado que me amarra Me dejo en libertad Para olvidar Y caminar a pies descansos Sin miedo a amar Y sin dudar Entre tus labios Naufragar Todos mis sueños serán posibles Porque tu amor me hará invencible Hoy Vuelvo a vivir Intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible Vuelves mi alma indestructible Y mi corazón Y mi corazón Invencible 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 Cambio mi piel Venso el dolor Congelo mi rencor Y bajo el dolor Y bajo el sol Y bajo el sol mis sentimientos Y me hará invencible Y bajo el sol 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 Invencible Invencible A pesar de mis heridas Pudo más Tu inspiración Tu devolución Me levanto Y a ti te entregaré Mi vida Todos mis sueños serán posibles Porque tu amor me hará invencible Hoy Vuelvo a vivir Intensamente junto a ti Con tu pasión irrepetible Vuelves mi alma indestructible Y mi corazón Invencible 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 Sé que me queda arriesgándome a vivir Un papel que no he elegido, que no quiero para mí Y ahora encuentro arena donde había mar Sé que pierdo tiempo pensando en luchar Contra quién, dime quién somos dos Tratando de ser libres en una sola dirección Sin ti me siento hielo bajo el sol Tu ángel me dio vida, tras una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal Moldean con su viento Las relaciones de mi verdad Llegados a este punto no me pienso retirar Aunque ya no crea nada de este afuego Se convierte siempre el cielo en un infierno Para ti y para mí somos dos Tratando de ser libres en una sola dirección Sin ti me siento hielo bajo el sol Tu ángel me dio vida, tras una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal Viviendo en una trampa de cristal Viviendo en una trampa de cristal Tratando de ser libres en una sola dirección Sin ti me siento hielo bajo el sol Tu ángel me dio vida, tras una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal Viviendo en una trampa de cristal Y ahora encuentro arena donde había mar Préstame tus alas y echaré a volar Oh no, 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 no Somos dos tratando de ser libres en una sola dirección Sin ti me siento hielo bajo el sol Tu ángel me dio vida, tras una herida ya mortal Viviendo en una trampa de cristal 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 Thank you Thank you Thank you very much Aplausos